La primera pregunta sería, que nos contéis qué cosas habéis hecho con las gafas y qué es lo que más os ha gustado. A ver, pero a qué gafas te refieres? Las que habéis trabajado, vamos, las que... ¿Qué tipo de gafas usáis que son trabajas queís? Primero las gafas 3D. Pintemos, pintamos unos cuadros de color verde, rojo y azul. El rojo se veía alante, el verde en el medio y el azul afuera. Y las gafas o cruz, que era realidad virtual. Vimos muchos paisajes, le gustó mucho porque nunca lo hemos visto. Muy bien. Oye, y lo que veis en la tablet cuando fotografiabais un objeto y se animaba a montarme, ¿qué sería eso? A ver, tú ponías un billete y con la tablet lo ponías ahí grabando y salía como un pájaro y luego salía un señor hablando. Y después salía un soldado con una copa brindando. Bueno, también me había dicho que habíais diseñado un videojuego y que estáis haciendo una trama con él, unos personajes. ¿Alguien me puede explicar cómo es la definición del videojuego? Hechas un euro. Elijas personajes buenos. Sí, hay siete buenos. ¿Dónde? Los delante. Y elijas un... ¿Tiene nombre? Sí, sí, sí. Mo león, el tromar, el rojo de aquí, ¿qué más? Calagrón, el pesacaos, red, inferno, y los malos, demonios, perro asesino, dragón de agua y fuego, y cerebros pesativos. Sí, ¿cómo se ha ido? A ver, ¿cómo sería la...? Echas un euro. Echas un euro. Elijas los personajes buenos. Y te enfrentas con uno, con uno malo que sale aleatoriamente. Si lo vences, al malo, se sale esa pantalla. Sí. Y te enfrentas con otro que te sale aleatoriamente, al que sea. Sí. ¿Cómo es que vencer? Lo ganas. Y luego salen dos. Dos sueltos. Dos sueltos. Lo ganas y luego tienes que volver otro a volver buenos. Tienes que elegir otro bueno para fusionarlos. Y después te enfrentas con estos dos fusionados. Y si nos vences, gravas. Y si nos vences, gravas. A ver, hace la partida. Perfecto. Muy bien. Oye, nos habían dicho también que... ¿Cómo hicisteis esos personajes? ¿De dónde salió? Quiero decir, ¿cómo los hicisteis? De un programa que se llama Scurris. Sí, mi prueba que se llama Scurris es Scurris. Es Scurris. Es Scurris. ¿Y qué? ¿Tú cómo era ese programa? ¿Qué hicisteis? Hicimos formas. Luego le hicimos... Aquí había una bola. Hicimos formas. Bueno, las que queramos. Hicimos formas y luego se sacó por... Una impresora 3D. Muy bien. Vale. Oye, y aparte de esto de lo que me habéis contado, ¿habéis hecho otras cosas más? ¿Otras actividades más en este proyecto de Arrange? Sí. ¿Qué habéis hecho más? A ver, primero, lo de las gafas, de 3D. Sí. La de la tablet. Nicolás Tesla. Nicolás S. Que era un cuento. Un inventor. Bueno, un inventor. Y nosotros también hicimos un invento. Y la charla con Josué. Y la charla con Josué. Y los del Dismotio. Así y... Dismotio. ¿Qué es eso del Dismotio? Es como un aparato cuadrado que tú pones la mano y se ve en la pantalla. Y puedes tocar cosas. ¿Y trabajaste más en las actividades con Dismotio? Sí, sí. ¿Qué hicisteis más? Había una bola de... De plasmo. Sí, de plasmo. Hacías así en el Dismotio y te daba corriente. Y te daba corriente. Y después otra, avanzabas con las manos. Sí, sí. Y luego te pones las gafas, los óculos y te podías mover. Sí. Oye, chicos, yo ahora voy a mentirme un poco más así con el tema, digamos, de las asignaturas. Y vosotros tendríais que aplicar, imaginaros, las gafas, las óculos, llevadas al tema, digamos, académico o al tema, digamos, de asignaturas. ¿Se os ocurre algo que podríais haber trabajado o que podemos trabajar desde el colegio con el tema, digamos, de las óculos, asignaturas que podemos tocar? Lengua. ¿Qué es lo que podemos sacar, digamos, que tuvieran, digamos, un especial mención con esto, con la tabla, por ejemplo? También el ciclo del agua. ¿El ciclo del agua? Sí, el ciclo del agua. La prehistoria. La prehistoria. Vale. ¿Alguna cosina más que se os ocurre? No. Estaría entonces ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Muy bien. Gracias.